Este lunes Llega la noche más esperada Con un despliegue de talento como nunca viste En una superproducción espectacular Got Talent Uruguay Nuevos sueños comienzan a rodar Con nuevos talentos que van a dejar todo Frente a la exigente mirada del jurado Buscando deslumbrar para conquistar tu voto En las instancias finales Este lunes Noche de estreno mundial de Got Talent Uruguay Segunda temporada Más diversión Más emoción Más acción Y mucho más talento Este lunes a las 21 En el 10 El Canal Uruguayo